La primera etapa es la etapa de cuando te secuestran. En ese momento venía la vecina y te decía se me llevaron al nene. Hasta ese momento, cada vez que venía la vecina y te decía se me llevaron al nene, uno le decía, ¿qué quiere doña que la acompañe? Podrá acompañarla a la comisaría, averiguar qué pasaba con el nene. Porque era tu vecina. Y el nene quería algo justo. Más veníamos de dictadura en dictadura. Y con mucho te podía pasar que te aguantes el verdugueo del cal en la puerta que decía, don, no se meta en esta que va a perder usted. Pero en ese momento cuando te venía la vecina y te decía se me llevaron al nene, ¿qué significaba se lo llevaron? Porque no estaba en la comisaría. Vos sabías que no estaba en la comisaría. Todos sabíamos que no estaba. ¿Vos sabías que no estaba en ningún lado? ¿Cómo era eso que alguien no estaba en ningún lado? ¿Se acuerdan de esa frase de Videla? No están ni vivos ni muertos. Son desaparecidos. Es tremendo. Porque a todos nos educaron de chiquito que tenemos dos estados, o vivos o muertos. ¿Cómo que hay un tercer estado? ¿Quién fue el dios, el monstruo, el dios, que creó ese tercer estado? Porque vida y muerte es algo claro. ¿Desaparecido qué es? Y si es algo que se nos escapa, que no tiene dimensión humana, ya no es el verdureo del cana. Y entonces el terror te inunda porque tenés miedo de que desaparezcan a vos. Y entonces le contestás a tu vecina Señora, por favor no me comprometa. Y después que negaste a tu vecina, ¿cómo haces para mirarle la cara? No tenés forma de mirarle la cara. Y entonces lo único que te queda es encerrarte en tu casa y nunca más saludarla. Y cuando entrás a tu casa le decís a tu mujer, esta vieja hija de puta que no me venga a joder más, nunca más con el tema del nene. Por algo se lo habrán llevado. Y ahí se rompió el lazo. Ya nunca más nos podemos mirar en los ojos. Porque nos negamos. El entramado social, la cadena que fue construyendo el pueblo de solidaridad, se fue rompiendo. Ahí. Y cuando nosotros... El entramado. El entramado social. El entramado social.